Música Recibe en este programa a la profesora Diana Contreras, la profesora Contreras es reconocida como maestra, docente muchos años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el área de idiomas, pero además es una mujer con formación en el área diplomática y económica. Le decía antes de empezar esta entrevista que tengo mucho respeto por lo que ella hace durante mucho tiempo, que uno la ha visto, es una gente decente, que eso es lo que falta. Ella está aspirando por la circunstancia número uno del Distrito Nacional como diputada de la República. Así que, doña Diana, muy buenos días, gracias por estar esta mañana aquí. Haciendo parte de su programa. Bueno, sería interesante que usted le contara a los televidentes, además enfocadas sobre todo en aquellos que son sus probables electores, ¿qué le mueve a participar como aspirante a diputada por el Distrito Nacional y cuáles son las ideas fundamentales que la llevan y que la mueven? Me encantó esto, que es precisamente mi mística, que la gente perciba que el Congreso no es solamente un grupo de personas disputándose intereses particulares económicos y políticos, sino que la gente entienda que el Congreso son sus representantes y personas que van allí, me brinca, porque voy a tomar la palabra, a desentrar ese espacio que se percibe tan maleado, y que precisamente lo que aconteció recientemente, cuando se prolongó el estado de emergencia innecesariamente con el riesgo económico que el mismo representa, de prolongar más la crisis económica y el resistirlo para los turistas que vengan al país, y la coartación de las actividades económicas, sin contar pues con lo que se aprobó, que también sabíamos que el mismo gobierno no tiene ninguna intención de aprobarlo, que es la entrega del 30%, o sea, que fue un manejo completamente maleado, que creó ciertas expectativas en personas que desconocen el riesgo económico que tiene para él y para el país, esa aprobación, pero que también es un caramelo envenenado, porque sabíamos que lo iban a hacer, de manera tal que lo único que lograron fue la postergación, seguir manejando un presupuesto con plenitario a su antono, porque no tienen que dar ninguna explicación, pero además yo le pregunto, ¿cómo es posible que a lo largo de todo este tiempo, prácticamente 80 días, no se haya creado ese mismo Congreso, un marco regulatorio para la medición de estos fondos, con carácter de préstamos y donaciones, que se están entregando a estos dominicanos? Entonces, hacerme que la gente me perciba como un medio de acercamiento, que la gente tenga esa misma percepción que tú tuviste cuando hiciste la introducción, es una de las razones que me mueve, independiente de que entiendo que, porque he sido parte de Marcha Verde, he sido parte, no como dirigente, como participante activa en todas las marchas que se han dado a la redundancia, pues siento que la gente entiende que la justicia dominicana tiene que cambiar, y que la impunidad no puede seguir siendo parte. Entonces, en ese tenor, pues sería una banderada de que el Ministerio Público esté, no sea dependiente del Poder Ejecutivo, sino que tenga independencia, y además de que los casos que están suspendidos, congelados, por abuso de poder y por corrupción, puede ser que siga dando continuidad, y por qué no, que se desenfoyen algunos que están allí guardados, y que todos sabemos que han dado visos de grandes manejos ilegítimos. Doña Diana, bueno, Torrentales, como la independencia del Ministerio Público, están dentro de sus aspiraciones, es bueno decirle a la gente, la coalición de partidos, encauzada por el PRM, que usted está aspirando, usted es del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, que la gente le conoce más, y bueno, va por la circunscripción número uno. ¿La casilla en la que se la encuentran, para que la gente no se pierde, cómo pueden encontrarle? Por tanto, en la casilla del PRM, o sea, en la boleta de las diputaciones, en el número 2, que es el PRM, en el número 16, que es el 13D, en el número 22, y también en la de Dominicana por el Cambio. El número 4 siempre es la número 4. Me gustaría que usted le dijera a la gente por qué debe ir a votar, si considera que votar es seguro. ...ciudadanos. Y por muy desvalado que la gente esté, a una gente que tiene ciertos niveles de riesgo, hace cierta vida, va al médico, va al banco, entonces, de la misma manera que usted hace esas cosas, que no tiene la trascendencia que tiene, el ejercicio de votar, pues entonces, ese día, usted debe ir, ese día 5 de julio, usted debe ir al colegio electoral, que le corresponde, hacer el ejercicio de voto, se va a tomar todas las precauciones del hogar, el distanciamiento físico, las medidas sanitarias, y usted tiene que ser parte, porque esto es un momento histórico, tenemos realmente 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, con sus pocas luces, pero con su mucha sombra, sombra de un nuevo crecimiento de los casos que se han presentado, y que todos hemos visto el involucramiento de personas ligadas a posiciones públicas importantes, entonces, además, realmente, o sea, se ha ayudado dentro de la política social, pero la gente no debería aspirar, aun cuando lo merece, y más ahora, en el marco de las circunstancias económicas, a posiciones puntuales particulares a ti, pero lo que nosotros aspiramos todo es que la política económica, redonde la mayoría de una creación de empleo, en una, en fin, en que la gente pueda, por sí y per se, tener unos niveles económicos, o sea, este endeudamiento malopante que tuvo el gobierno del PNB, nos ha llevado a una crisis económica, que aunado a la crisis actual, pues, realmente, no es en un estado muy alagüeno, que va a dejar al país, al gobierno próximo, de Luis Alimadero. Bueno, eh... Sí. Qué bueno que estaban participando, era un sentimiento que teníamos todos, eran los jóvenes desagados, no interesados, qué bueno que hay tanta gente, pero también las voces mesuradas y ponderadas tienen que estar en el Congreso, y yo pienso ser independientemente de que doy un reconocimiento a la mujer, a esa mujer que ha, a esas mujeres que durante tantos años han trabajado para que hay una cuota, y además, un reconocimiento a que las personas entiendan que no solamente los muy jovencitos tienen derecho y pueden actuar, pensar y devalorizar su vida, sino también los adultos. Bueno, profesora, muchísimas gracias, mucha suerte en ese proceso electoral del día 5 próximo, ya estamos a ley de días, y bueno, la gente que le quiera encontrar está en sus redes sociales, la profesora Diana Contreras, ahí le encuentran como también vestigios de lo que ha sido su vida, sobre todo del mundo académico. Muchísimas gracias por estar aquí en La Cosa Como Es, y mucha suerte. Gracias a la profesora Diana Contreras, gracias a ustedes, termino el programa en el día de hoy aquí, bueno, luego sigo compartiendo algunas cosas más, gracias a la gente que está a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable y a los que están en redes sociales. Mañana, cuando sean las 11 de la mañana, puntualmente, estaremos aquí. Mañana está Carolina Santana con Farideh Raful, candidata al Senado de la República, en La Cosa Como Es, con La Gran Pregunta. La Cosa Como Es, con La Gran Pregunta.